Hola, hola, mi gente linda. Hola, hola, buenas tardes. Miren, ya es la cosecha de melones aquí en El Salvador. Ese es el melón propio de aquí, ¿verdad? Sí. Le decimos el melón amarillo. Sí. Porque está hundo que se ve así y sale verde. Por mitad partílo para otra vez para que lo piques. Miren qué rico. Y vieran, qué dulcitos esos melones. Y también son ricos para el fresco. Ajá. Para ser fresco. Para comer así de fruta, para paletas, para licuados. Ay, sí, tan ricos que son. Sí, para comer normal. ¿Para charamuzas? Ajá, charamuzas también. Para todo eso. Ah, si es que miren aquí. También venden ya chocomelón. Ajá, a ver si es rico. Sí, bien rico queda con chocolate. Yo cuando tenía el negocio de esto, de todo esto. De todo eso vacía, ¿verdad? Chocomelón, chocosandilla, de piña, de todo eso. Y el pincho también se le ponía. Un trocito de melón. Ajá. Bien rico que es. Ahí te lo vamos a echar un fresco. Un fresquito. De melón. Pero vieran, miren el color, qué bonito. Bien anaranjadito. Sí. Y el S, ese es el verde, va. Ajá, ese es el verde, la comida, va. Ay, pero es bien dulcito. Yo siento que este es más bueno para comerlo así. También para fresco. El otro no sirve para fresco. El S verde. Ajá. Siento que queda muy dulce en el fresco. El otro no es bueno para fresco. ¿Por qué no es? Porque es muy verde. Ah, no. Y el sabor queda demasiado, este, dulce, siento yo. Es que ese sí es de azúcar. Pues miren, ahorita está la cosecha de melón así. Bien rico, mamá. Sí. Bien dulcitos. Y mucho rollo en el licuador. Ese también se puede hacer así con leche. Ah, es que yo decía que solo le iba a hacer picadito. Y así sí va a ser bien picadito el fresco. Miren, pues, está terminando de picar el meloncito ya, Ivette. Para irlo a licuar. Porque fíjense que este velón es bien comida durita. ¿Verdad? Bien durita la comida. Pero bien dulcita, dulcita. Rico está. Ay, que partí anoche para comer. Que compraron en la tienda. Bien simple, me salió. Hay que comprar el sábado otra vez al señor. ¿Por qué no se me va a licuar todo? ¿Sí? De leche al agua. Ajá. Ahí. Hay que comprar el sábado. Ajá, porque en los... Eso es lo que se compró. Lo andan así en picas vendiendo. Sí, algo barato se compra. Pero ya aquí en los puestos ya se compra más caro. Pero sale más dulcita. Ay, sí, hombre. Que el que se compran en la tienda. Ay, sí, bien rico. ¿Se me va a licuar esto, gente? Para venirlo a endulzar. Vaya, está bien, váyase. Ahí le esperamos. Ahí está. Miren, ya está licuadito. Miren. Bien rico, ¿ves? Sin colorante, ¿verdad? Ajá. Y con este brequito ni se ocupa tanta azúcar porque el melón está bien dulcito. Ya está bien dulce. Ajá. Antes es como así llamada ensalada, ¿verdad? Sí. Es bueno hacerla cuando ya hay gajocote. Y se le pone mando, se le pone sandía. Sí. Piña. Ajá. De todas las frutas se le pone. Ay, sí, bien rico. Le voy a poner una cucharadita de azúcar nomás. Eso está. Ha quedado bien espesito. Sí. Bien rico. Vaya, miren, ese fresco está de darle y darle el ay, mi gente. Es rico, rico. Porque de un melón entero, ese pichelito nada más se ha hecho. Miren. Queda bien espesito. Ajá. Pero si usted de un melón saca un montón de basada. Ajá. Le queda ralito. Y lo que vamos a hacer es que al base le vamos a poner hielo. Eso. Y aquí ya no cabe. Para que quede bien heladito, ¿verdad? Es cuando lo vayamos a servir, mi gente. Así es. Así es que esto ya estuvo. Esperamos que les guste el video, nos sigan apoyando. Y nos veremos en el próximo video. Sí, que el Señor me los cuide y me los bendiga. Hasta luego. Bendiciones.